Una adolescente de 17 años residente del condado de Nassau, en el extremo noreste de Florida, fue arrestada y acusada del fallecimiento de su bebé de 19 meses, al que según las autoridades dio el biberón con leche y fentanilo, lo que le causó la muerte. En una rueda de prensa, las autoridades dijeron que los forenses encontraron 27 nanogramos del potente opioide sintético en los sistemas del cuerpo del bebé fallecido a finales de junio pasado. Solo 3 nanogramos de fentanilo son capaces de matar a un adulto, detalló el alguacil del condado. Indicó que la madre adolescente, cuya identidad no fue divulgada, cambió la historia de los hechos varias veces. Pero finalmente admitió que le había dado drogas al bebé en el biberón, aunque creía que era cocaína, no fentanilo. Los máximos representantes diplomáticos de Estados Unidos y la Unión Europea criticaron este viernes al canciller ruso por una actitud poco constructiva durante una reunión con sus pares del sudeste asiático celebrada en Indonesia. La Unión Europea y Estados Unidos criticaron el viernes a Rusia por la actitud poco constructiva mostrada durante una reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático celebrada en Indonesia. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se negó a reunirse de forma bilateral con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Creo que es justo decir que, según lo que escuchamos hoy del ministro de Relaciones Exteriores Lavrov, sus intenciones y compromisos no fueron constructivos ni productivos en ningún tema. Se centró, a diferencia de los Estados Unidos y a diferencia de muchos otros países, en una presentación y una agenda totalmente negativas, en la que efectivamente atribuyó todos los problemas del mundo a Estados Unidos. Nos enfocamos resueltamente en la agenda afirmativa que tenemos con la ASEAN, incluidos muchos de los temas que ya tuve la oportunidad de discutir, pero les dejaré ver cómo otros escucharon eso. Blinken advirtió sobre los riesgos de que Rusia no prolongue el acuerdo que permite a Ucrania exportar cereales por el Mar Negro, que vence el lunes. La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania continúa dañando no solo a los ucranianos, sino también a la gente de esta región. Es esencial que extendamos y ampliemos la iniciativa de granos del Mar Negro, que Rusia amenaza con poner fin, una vez más, el 18 de julio. Si Moscú cumple con su amenaza, los países en desarrollo, incluso en la región, pagarán el precio, incluso literalmente, con precios más altos de los alimentos, así como una mayor escasez de alimentos. Por su parte, el responsable de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, afirmó que Lavrov habló de manera muy agresiva al responder a cuestionamientos sobre la invasión rusa de Ucrania. Lavrov no habló públicamente tras la reunión, pero a principios de semana explicó que la guerra en Ucrania no terminará hasta que los países occidentales abandonen sus esfuerzos para vencer a Rusia. Blinken y Lavrov se vieron por última vez en marzo en Nueva Delhi, donde hablaron brevemente por primera vez desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Mercenarios de la milicia rusa Wagner entrenan a las fuerzas de defensa territorial de Bielorrusia, así informó este viernes el gobierno bielorruso, tres semanas después de la rebelión abortada de ese grupo paramilitar en Rusia. Mercenarios de la milicia Wagner, que el mes pasado protagonizaron una rebelión frustrada en Rusia, brindan instrucción militar en Bielorrusia. El Ministerio de Defensa en Minsk informó que los reclutas aprenden técnicas de desplazamiento en el campo de batalla y de tiro táctico. Sé una cosa, ellos están listos para entrenar a nuestras tropas y el presidente habló sobre eso ayer. Están listos para compartir la experiencia que tienen, una abundancia de experiencia en combate. El grupo Wagner, que desempeñó un papel clave en la ofensiva rusa en Ucrania, iniciada en febrero de 2022, se reveló hace tres semanas contra el Estado Mayor del Ejército Regular. Los milicianos ocuparon un cuartel en Rostov, del Don, en el sur de Rusia, y avanzaron unos cientos de kilómetros rumbo a Moscú. El levantamiento terminó unas horas más tarde, con un acuerdo que pretendía la partida a Bielorrusia de su jefe, Yevgeny Prigocin. El paradero de Prigocin es incierto. El Kremlin reconoció que el presidente ruso Vladimir Putin lo recibió a finales de junio, pocos días después de su rebelión, en compañía de los principales comandantes de Wagner. El Departamento de Defensa de Estados Unidos aseguró el jueves que los mercenarios de Wagner ya no participan de forma significativa en los combates en Ucrania. Y Francia condecoró a título opóstumo al periodista de la AFP, Armand Soldín, fallecido durante su cobertura de la guerra de Ucrania con la Legión de Honor, la máxima distinción otorgada por el país. El gobierno francés otorgó la Legión de Honor, su máxima distinción a Armand Soldín, periodista de AFP fallecido durante su cobertura en la guerra de Ucrania. Con efecto, desde el 28 de junio de 2023, el videoperiodista de 32 años fue condecorado con el grado de caballero por decreto del presidente Emmanuel Macron, según el diario oficial publicado el viernes. Coordinador de video para AFP en Ucrania, murió el 9 de mayo por un ataque de cohetes rusos Grad. Formaba parte de un equipo de reporteros de la France Press que acompañaba a soldados ucranianos cerca de Bakhmut, escenario de la batalla más cruenta de la guerra. El equipo volvía hacia su vehículo cerca de la ciudad de Chasivjar cuando se vieron bajo el fuego de cohetes Grad. El resto del equipo sobrevivió. El director de información de AFP, Phil Shedwin, expresó que el equipo estaba conmovido por el reconocimiento a Armand. Soldín fue alabado por sus compañeros por su humanismo y por ser un periodista siempre serio que filmaba lo más cerca posible incluso en los terrenos más difíciles. Su deceso desencadenó una ola de solidaridad y condolencias de parte de instituciones, líderes políticos franceses y extranjeros y medios de comunicación. Al menos 17 periodistas y empleados de medios han muerto en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022, según los datos del Comité para la Protección de los Periodistas. Varias regiones del mundo se encaminan a registrar récords de calor este sábado. En Estados Unidos, Europa y Japón, lo que obligó a las autoridades a tomar medidas drásticas frente al peligro que suponen estas temperaturas extremas que son el último ejemplo de la amenaza del cambio climático. En Estados Unidos, una intensa canícula se extiende desde California hasta Texas y se espera un pico de las temperaturas este fin de semana. En los estados del sureste, millones de personas han sufrido durante la semana el embate del calor extremo, que supone un riesgo para los adultos mayores, los trabajadores de la construcción, los repartidores y las personas sin hogar. El Centro Meteorológico Italiano, CNI, llamó a prepararse para la ola de calor más intensa del verano y una de las más intensas de todos los tiempos. El sur de Italia podría registrar a partir de este sábado temperaturas ligeramente superiores a los 38 grados centígrados en Cerdeña, Sicilia, Calabría y Apulía, con las máximas de 40 grados y más, especialmente este domingo. En Grecia, las autoridades decretaron el viernes el cierre de la Acrópolis de Atenas durante las horas más calurosas del día y este sábado anunciaron las mismas medidas para proteger a los trabajadores y a los visitantes. Mientras que en Japón, la Agencia Meteorológica instó a la población a tomar precauciones frente a los golpes de calor este fin de semana, ya que se esperan temperaturas de 38 y 39 grados centígrados el domingo y el lunes, que podrían marcar nuevos récords. Yo soy Bárbara Crespo y los invito a visitar nuestra página web ebtv.online.